Música Pues yo me siento contento ya que desde pequeño yo veía la universidad y yo dije yo quiero estudiar ahí, después ingresé a la escuela de nivel medio superior y mi meta era estar en la universidad de Guanajuato. Siempre lo he llevado por dentro, siempre lo he sentido y ahora que soy UG me siento orgulloso por su pasado, por su presente, por su futuro.